Y así me encontré mi buró Arafamilia. ¿Qué tal? Lleno de legos. De los chicos. No me dejan poner absolutamente nada porque se apoderan de todo. Estos chicos poderosos. Que alguien me explique cómo hago porque compré este lego ayer y ya está armado Arafamilia. Qué belleza porque los chicos arman esto rapidísimo pero es un cuento de nunca acabar porque compro uno lo arman y luego quieren otro y otro y otro y este y este lagarto también es un dragón bueno este dragón que tiene aquí a sus chicos que lo manejan y todos los legos que están por aquí son una belleza me encantaría poder armarlos hoy vamos a armar un. No, 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 no. Hola, hola, hola. Hola. Ay tan bonito. Hola. Hola. Hola, ¿cómo son mis bebés? ¿Cómo estás? Hoy tenemos un día muy tempranero, muy rico de trabajo, muy bonito con las beautiful ladies. Arafamilia y así llega uno al llamado para que me arreglen mis chiquibabies. Feliz día y en un ratito les mandamos más fotitos de la locación. Arafamilia y así quede el día de hoy. Miren qué tal. Ojos, ojaxos, muy chuchi, brillito, pelito, chuchi. Miren qué tal. Ay, mira la güera. Mirenita, ¿lista ya? Sí, lista. Marito. Marito. a mi otro chico, mis bellos feliz miércoles ahora familia, hidratándome con uno de mis favoritos, que es esta cremita color, el Redance Balm de Mimica, color beige que me encanta usarlo todos los días porque es una cremita muy ligera que me deja la piel con un brillo muy bonito un maquillaje muy ligero que me encanta porque me deja un brillo muy natural y se mimetiza con el color de la piel yo uso el beige pero también tengo bronce para cuando voy a la playa y el nude que es muy blanco, pero me encanta este es uno de mis favoritos ahora acompañada de Mimica de toda la línea para la primera temporada de Masterchef Latino, estoy aquí con estos colores que me encantan, el rojo color nude, el blush es el golden y el peach recuerden, este maquillaje también es de mis favoritos, miren que rico me consiente en la familia con el hambre que yo tengo aquí mi gente hermosa de Telemundo y de Masterchef Latino me tienen bien consentidita comiendo muy rico, yo creo que me vieron que estaba muy a dieta, pero la verdad hoy en un día de promoción muy divertido y muy delicioso miren nada más, yo creo que me traen esto porque me tienen trabajando mucho mi querido Jerry ¿yo? no, y mi Jenita hermosa y mi bonita pero ya vamos a terminar o qué Jerry si, amiguitos vamos a terminar pero nos queda más más, ponme otros 10 programas más si quieres y además a comer primero me quiero robar mis tenis ay, ahora me encantaron tus tenis a mí también mi hija pero ¿dónde están? ¿dónde andan para diseñar? yo los vi ahí cuando los vi en la esquina ¿dónde están? ahí acá están oye ¿hey? ¿ya se quiere llevar mis tenis? ¿dónde llevan los tenis? ¿dónde llevan mis corazones?